El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, acompañó al presidente municipal de Tuzantla, Octavio Campo Córdoba, a la inauguración de la Expoferia Ganadera Tuzantla 2016, además de disfrutar el tradicional desfile carnaval con motivo de las tradicionales fiestas de Pascua en el municipio. Silvano Orioles expresó que en el marco de las festividades de Semana Santa, los turistas volvieron a recuperar la confianza en Michoacán, lo que ha generado un registro importante de visitantes en todas las regiones de la entidad. También se comprometió a generar un proyecto integral para el desarrollo ganadero de la región, que se enfocará en el mejoramiento genético del ganado, la construcción de dos centros de acopio lechero y la modernización del tianguis ganadero que se realiza semanalmente en Tuzantla. El presidente municipal, Octavio Campo Córdoba, agradeció la presencia y el apoyo que el gobernador del estado ha brindado a esta región, pues aseguró que ha mostrado interés en los diversos proyectos que se le han presentado. Se lanzó para presidente, senador y diputado. Él es un buen ingeniero, por muchos muy respetado, hoy es el gobernador. Ese sueño se ha logrado, que Dios bendiga tus pasos y bendiga tu camino. Sigue trabajando duro para labrar tu destino, yo no pierdo la esperanza de verte un día en los pinos. ¡Festividad! ¡Inicio de nuestra tradicional fiesta de pasos! ¡Con esta fiesta de música latina, la mordidito de recibir también a los alumnos! Noviembre de Parí, Cuaro, municipio de Benito Juárez. En estos momentos, Alcebeta 153, que nos presenta a su ballet folclórico. La prepotencia. Sigue la buena música, que en la vida hay que disfrutar. Aquí vivir la malgada, así de volada puede acabar. Y bailele mi compa Mari. ¡Ajumil! ¡Es que le chiquen la allí! ¡Vamos a la clara! ¡Que le chiquen la qui esparan! ¡Que le chiquen la y separean! ¡Gracias para que puedasar! ¡Qué le chiquen! ¡Ajumil! ¡Vamos a la temprinación! ¡Vamos a la chiquen! Los contingentes que conforman este tradicional desfile. Y así es como hace acto de presencia nuestro jefe de detenencia de Paso de Tierra Caliente. Bienvenido amigo Bartolo Moreno Patiño. Emilio Rodríguez y Raquel Solís quienes nos presentan en este carro las frutas de la región. Ahí están lanzando pepinos, melones, cultivos que se dan en nuestra tierra. Agradeciendo infinitamente la participación al señor Emilio Rodríguez y a la señora Raquel Solís. Atentos todos con los melones y las cosas que van lanzando aquí como los pepinos. Estos productos también como la papaya que se dan en nuestra tierra, tierra rica. Tierra fértil de grandes hombres y mujeres trabajadores y hoy nos presentan. Ellas realizan sus actividades los lunes, miércoles y viernes. Recibimos al INCADMI. Son unidades diseñadas especial... Damos la bienvenida también. Así es, vamos a recibir en estos momentos a estos hermosos ejemplares de El Rancho, El Platanito. Recibimos al señor Luis García que nos presenta un ejemplar Sebu. ...de la tierra caliente se ha vuelto, pues... ...y en representación... 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 ...señ